Estuvo parejo los dos primeros cuartos y bueno, personalmente creo que perdimos nosotros el partido pero nos ganaron ellos, pero sobre todo deja la enseñanza de que hay que seguir entrenando Nosotros venimos de muchas jugadoras lesionadas, del receso y se notó, nosotros notamos nuestro equipo Así que bueno, ahora lo que queda es prepararnos para los play-offs Estamos adentro, más allá del resultado estamos adentro Así que vamos a ver con quién nos toca el cruce y preparar eso, preparar el partido para el cruce, lo creyó Y justo en preparar, ¿qué es lo que hay que corregir pensando en las debilidades que tuvieron a lo largo de la clasificación? Yo creo que nos faltó un poquitito de la parte física y tal vez un poquito de concentración, sobre todo físico Al menos yo por mi parte veo lo que nos faltó físico, falta entrenar, entrenar un poquitito más Yo no veo flojo con las vacaciones Mea culpa de mi parte, de todo el equipo Where to go? Yo no veo, no veo lo que hay que hacer No veo, no veo como un pelotezo Männer No veo lo que licença pero no veo bien